Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego de las fresitas amigos Vamos a ver que tal nos va Recuerden que el día de hoy solamente compartimos dos videos Y nos lanzamos a facebook para hacer una transmisión en vivo amigos Estamos haciendo transmisiones en vivo todos los días Hay para que estén al pendiente en la página de facebook moneditas oficial Recuerden están haciendo páginas falsas amigos en las cuales se ponen mi perfil Se roban mis videos y los ponen ahí también en sus páginas No hagan caso amigos mi página tiene 26 mil me gusta y 151 mil seguidores Hay para que más o menos le identifiquen moneditas oficial Y estoy compartiendo ahí transmisiones en vivo para que vean que yo soy el moneditas real Que no vayan a andar ahí con que es que realmente moneditas está haciendo otra página Y está compartiendo videos nuevos No, moneditas oficial es este Entonces vayan a facebook ahí vamos a estar en vivo ahorita por ahí de las 11 y media Y pues vamos a ver que tal nos va amigos Esperemos poder llevarnos un excelente premio Probablemente muchos estén viendo este video un poco tarde Pero la transmisión se queda grabada o guardada ahí en la página de moneditas oficial Ahí para que vayan y la chequen Vamos a darle al máximo amigos Esperemos y poder llevarnos algo bien el día de hoy Los invito a que me sigan en todas las redes sociales como moneditas oficial Vamos a estar doblando puros premios grandes amigos Se han estado un poco quejando de que no doble tanto porque perdemos más tiempo Tienen razón, vamos a doblar premios grandes solamente de 100, 150 Para no estar, por ejemplo ese sí Ese sí nos lo vamos a aventar Miren ahí por ejemplo no hubo manera de doblar y se perdió Bueno se perdió tiempo Seguimos jugando Ese también está bueno Pero tampoco nos dio oportunidad amigos ¡Vamos! 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 85 ¡Vamos! ¡Vamos! Algo bueno tiene que pasar el día de hoy amigos Esperemos y nos toque a nosotros Vamos a ver si nos suelta un buen bonus Un buen premio Seguimos, seguimos Ya nos está quitando el primer crédito de inicio Pero seguimos jugando Nada amigos Se nos acabó Hay que ingresarle un poco más Recuerden que sin crédito No hay juego amigos Vamos, vamos En lo que se refleja Es completamente gratis Y me van a estar apoyando a mí bastante amigos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí anda, ahí anda el bonus Ahí está amigos Nos caen las fresitas Vamos a ver que tal nos va Recuerden que hay fresitas en las cuales se esquinea a la primera Esperemos si esta no sea la excepción Que bueno, que no nos toque Porque queremos llevarnos algo bien Y si amigos No sé que está pasando la verdad El bonus cae Pero cae vacío Vamos Vamos, vamos Vamos Por un buen premio No quiero No quiere, no quiere amigos Como pueden ver ya nos quitó otros mil pesitos amigos Vamos a ingresarle un poco más No lo quiere agarrar Ahí va Seguimos jugando Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos en todas las redes sociales Amigos como Moneditas Oficial En Instagram, Facebook, TikTok Y por supuesto aquí en Youtube Les agradezco todo su apoyo Cada día somos más Y esto es gracias a ustedes Gracias y muchas gracias por todos esos comentarios Likes Y en las transmisiones en vivo Gracias también a toda esa gente que me está regalando estrellas Les agradezco de todo corazón Aquí andamos a la orden Su amigo Moneditas Oficial Les agradezco todo su apoyo amigos Aquí andamos a la orden Como pueden ver amigos Yo les comparto la realidad En una maquinita de tragamonedas Pérdidas y ganancias No se enganchen amigos Con aquellos que dicen De esta manera gano Con este truco gano No amigos Las maquinitas tragamonedas Es difícil ganarles Si se les gana Pero después de un determinado tiempo Que agarran su porcentaje Y sueltan el premio Pero en lo personal Para mi no hay trucos Yo les comparto Como son las cosas Hagan de cuenta Si es una transmisión En vivo Nada más Pues grabada Y se comparte Vamos 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 No quiere No quiere amigos Ahí está amigos Nos vuelven a caer las presitas Esperemos si esta Aunque sea Nos suelte Una cereza Lo que sea amigos Pero que suelte Premio Se pasó Se pasó De limón Mira otra vez Ahí está Nos suelta un duraznito 225 Ya marca amigos Ya 225 Ya marca Vamos a ver Vamos a ver Que más nos da Se esquineó amigos Está demasiado ajustado Las presitas En general Toda la máquina Está bien ajustada La verdad Excelente 230 30 Ah Otra Y Sí Cómo Y 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 no quiere amigos, otros 500 pesitos ya con esto finalizamos el video para poder irnos a la transmisión a ver que tal nos va amigos seguimos, seguimos ya nomás que se reflejen y seguimos jugando para que no se nos trabe la máquina vamos, 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 vamos ahí está ahí está amigos, nos vuelven a caer las fresitas esperemos y toque algo bien algo bien, vamos por un buen premio vamos, 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 vamos 90 pesitos, muy buenos excelente amigos, un limoncito de 450 casi nada amigos muy buen premio y a ver que más nos da seguimos, seguimos ay no más durazno doble 225 por cada uno excelente amigos 990 muy buen premio casi nada amigos chécate nomás manzana doble amigos aquí en el bonus de las fresitas es la tercera oportunidad y ya se soltó amigos parece ser que nos está yendo bien nos está recuperando esta sí que va a ser una recuperadota al máximo amigos ahí sí se esquineó 2790 le voy a seguir dando un ratito amigos 3310 casi nos recuperamos bueno, sí nos recuperamos ese estuvo bueno ese estuvo bueno 250 pero nos tocó un 9 80 80 yo creo que lo más conveniente amigos es retirarnos es retirarnos porque después nos va a bajar otra vez ese crédito mejor finalizamos este video y nos preparamos para la transmisión en vivo hay para que estén al pendiente recuerden que moneditas oficial manda mensaje a la página de facebook y hay para que estén al pendiente ahí quedó amigos así lo vamos a quedar con 3 mil pesos cobramos y luego volvemos a iniciar ahorita juego con la transmisión en vivo nos vemos en la próxima yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden suscríbanse compartan y recomienden en todas las redes sociales como moneditas oficial instagram facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube nos vemos en la próxima saluditos para todos y ahí los espero en la transmisión si es que no alcanzan a verla amigos en vivo vayan y echenle un vistazo ahí se queda grabada en la página de moneditas oficial en facebook nos vemos en la próxima chao